Ante los últimos acontecimientos que se vienen dando en la provincia de Azcope, con respecto a la inseguridad ciudadana, el distrito de Santiago de Caos no es ajeno, ya que se siguen realizando bailes en locales nocturnos que no tienen la documentación en regla. Ante todo, buenos días. Sí, pues efectivamente tenemos dos lugares que siempre la población aqueja, que vienen funcionando de manera clandestina, se puede decir, los lugares de manera irregular, porque no cuentan con la documentación necesaria, que es la licencia de funcionamiento o la inspección de defensa civil. Es lamentable, pues no, porque a pesar de que es un pedido que lo viene realizando la población mes tras mes, o en cada audiencia pública que ha habido, por más de que hemos tratado, se está esperando que venzan los plazos porque todo eso es un proceso. Así ha salido y hasta donde tengo conocimiento a través del área de licencias, es de que ellos ya iniciaron su proceso administrativo sancionador, sino que están en el tema de los plazos. Con referente a eso, igual, en conjunto con la policía y Serenazgo y mi persona, venimos realizando los operativos inopinados de preventivos en ciertos locales, los cuales se realiza control de identidad a través de la policía, para los cuales también han encontrado algunos requisitoriados, que ellos proceden, pues no, con la policía y mi persona, pues no, en cuanto a lo que es de... La subprefecta distrital Vanessa Esquivel lamentó que los fiscalizadores municipales no estén saliendo a los operativos articulados en los sectores del asentamiento humano Santa Rosa, donde funcionan locales clandestinos y que ameritan ser clausurados. En el área de fiscalización, debo manifestarlo, que ya hace unas semanas ellos ya no vienen saliendo, me imagino que es porque están esperando o están respetando el tema de los plazos. Igual nosotros... ¿Había un plazo para el levantamiento de observaciones? ¿Se está cumpliendo su prefecta? Mira, para serte sincera, no te podría dar toda la información clara, porque el área es quien lo maneja y me imagino que por el tema también de protocolos que ellos manejan no lo dan. Lo que sé es que ya se iniciaron los procedimientos administrativos sancionadores, es lo que nos han dicho en la audiencia que hemos tenido de Codiceg a nosotros, a todos los miembros, así que vamos a seguir nosotros, al igual que la población en la espera, de que puedan regular a esos locales, si es que se les va a otorgar o no, o si es que van a cerrarlo para que se vean los resultados. Que la población más que todo lo pide, porque estos lugares, la población los pide, porque no respetan el tema de los horarios, ellos también mencionan que hace muchos disturbios en la vía pública, es por eso que la población clama este tipo de locales que los cierren. Vanessa Esquivel refirió además que el alcalde tiene conocimiento de la informalidad en estos locales nocturnos. Efectivamente su prefecta aquí tiene que ya entrar a tallar los fiscalizadores, la gerencia que está a cargo de esta área, para poder hacer respetar el marco normativo. Sí, correcto, eso es lo que la población también lo espera, nosotros como autoridades también lo esperamos, el presidente que es el señor alcalde del CODISEC, él también tiene conocimiento de esto, nosotros estamos en la espera, al igual que la población, de que dichos locales, si es que se van a cerrar, se empiecen a hacer, o no sé cómo es que los van a poder regularizar, porque el tema es que ellos no respetan ni los horarios, funcionan, pues no... ¿Habría dado ciertas disposiciones el alcalde prohibiendo por un mes la realización de fiestas? Algo así escuché la verdad, no vi documento, escuché nada más, pero sin embargo hay que decirlo, que durante ese mes todos los locales han seguido funcionando de manera regular, creo que ha habido un local nada más que no ha abierto dos semanas, pero después por su misma necesidad, porque dicen que ellos viven de eso, han abierto, pues, pero su intención ha querido ser respetar, pero todos los locales seguían funcionando de manera normal. La intervención para estos locales ya se ha aprobado, el proyecto de ley, la 31914, lo cual ya modifica ciertas acciones al momento de ser intervenido estos locales. Ajá, sí, pues, pero como te digo, como tú mismo lo mencionas, la ley acaba de salir, sin embargo nosotros no hemos visto actuar del área o de la área competente, que es el gobierno local, a través de sus fiscalizadores. Nosotros también, como digo, estamos en la espera, pero sin embargo nosotros vamos a seguir saliendo de un operativo en conjunto con la policía y ser en asco para poder trabajar en el tema de que lo único que se puede hacer en los locales, que es el control de la identidad respectiva. Gracias. Gracias.